Despierta ya mi amor Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacer que me sienta feliz Si supieras de verdad que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Home 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 Música Así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien en mi sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Si supieras de verdad que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como un aplauso Si supieras de verdad cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Música Música